Estás escuchando OVNIESP.com, con Roberto García y Mauricio Guzmán. Hola que hay, muy buenas tardes, un día más a nuestro programa número 19, aquí en OVNIESP. Un programa súper joven y hoy, pues bueno, en primer lugar quiero dar mis agradecimientos a un programa en el que tuve la suerte de poder colaborar en esta semana, en el programa de Copérnico García, que hablamos de algo muy actual, que es lo mismo que vamos a hablar hoy. Y también, pues a Pedro Amoros, que gracias a él, pues pude hacer esta entrevista. Ambos programas, uno es de Copérnico García y el otro es Aventuras del Ministerio. Muy recomendables y muy buenos programas y la verdad que el trato fue maravilloso, así que desde aquí les mando un saludo y les doy las gracias y espero que también nos escuchen en este programa de hoy. que tenemos que hacer con cierta amplitud y todos los datos técnicos que podamos dar, pues intentar, digamos, no responder al 100%, y espero responder en parte a todo lo que está sucediendo durante estos días. Estamos hablando de unas luces que se están hallando en varios lugares de nuestro planeta y también unos sonidos a los que alguno les ha llamado las trompetas del fin del mundo y del apocalipsis y, bueno, para hacer un programa de esta magnitud, evidentemente, pues uno solo no puede hacerlo. O sea, que de modo que tenemos que dar paso a Mauricio. Buenas tardes, Mauricio. Hola, Roberto. Buenas tardes. Y nuevamente aquí con este caso, como lo mencionas tú, tan actual. Es verdad que el tema de los sonidos home, famosos sonidos home, sonidos apocalípticos, sonidos de las trompetas, como se han denominado de muchas maneras, pues lo conocemos desde hace ya bastantes años. Hay varios videos y muchas grabaciones sobre estos sonidos, pero parece que en estas últimas épocas y en medio de este confinamiento en el que medio de la humanidad está inserto, pues se están escuchando en diferentes lugares del mundo junto con la apreciación, la visión de estas extrañas luces en el cielo. Vamos a hablar sobre ello. Bueno, uno de los factores, bajo mi opinión, que podría ser que al menos, digamos, tenemos que ayudar a introducir más material en estos días. Como bien has dicho, uno de ellos es el confinamiento, ¿no? Tenemos más capacidad de poder escuchar, observar, tenemos más tiempo libre, quizás nos asomamos más por esa ventana teniendo esa melancolía de lo que era estar en la calle. Ya llevamos muchos días de confinamiento aquí en España y, claro, y eso en cierta parte nos da cierta agudeza visual, auditiva y quizás también estemos más pendientes de lo que sucede al otro lado de nuestra ventana. No sé qué opinas tú, Mauricio. Sí, 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 has tocado algo muy importante. Aparte de los cambios que han existido en este momento, que estamos viviendo en este momento, en virtud de que ya no hay la cantidad de ruido que normalmente hay, también hay ese otro elemento que surge sin que muchas personas se den cuenta y es que como ya hay menos cosas en donde poner la atención, pues solemos poner la atención en algo distinto, ¿no? Eso es lo que tiene la forma de pensar, la forma de ser los seres humanos, la forma de pensar en nuestra psicología. Tenemos nuestra atención habitualmente centrada en el día a día, que nos absorbe de manera dramática, muy poco habituados a vivir con plena intensidad al momento presente, y eso hace que probablemente en muchas ocasiones nos pasen frente a nuestros ojos y nuestros oídos, diferentes circunstancias, fenómenos o lo que pueda surgir, y no nos demos cuenta sencillamente porque no ponemos la atención en ello. Así que el momento en ese sentido, pues no hay mal que por bien no venga, pues es un buen momento, hay silencio, hay menos cosas que nos distraen, hay mayor capacidad para ver, observar, así que bueno, tiene que hacerse el trabajo de un zoom que hace que nos parezca ver algo que no es lo que realmente es. También es altamente probable que algunas de las observaciones se llevan a los globos estratosféricos que se generan a través de LUN, que es esta red de internet creada por Google para crear internet en lugares remotos, porque muchas de esas observaciones, su movimiento y lo que está ocurriendo, como se describen, como se ven, pues se comportan como un globo aerostático. Recordad que LUN ha creado una red inmensa de globos aerostáticos, ya esos globos llevan bastantes años rondando por los cielos, y los lanzan a la estratosfera, más o menos, en alturas de unos 20 kilómetros aproximadamente, ya por encima de los vuelos comerciales y los vuelos habituales, y los utilizan para brindar internet en lugares remotos, lugares inaccesibles, lugares aislados, de hecho ellos pues están operando por ahora en ciertos países, en zonas de Nueva Zelanda, de Perú, de Brasil, de Australia, de Kenia, podéis ver en la web de LUN.com, podéis ver que están todas, toda esta información está también allí, la podéis ver todos fácilmente. Ellos, por ejemplo, utilizaron este sistema en Puerto Rico, poco después del huracán María, pero a estas alturas ya llevan más de 40 millones de kilómetros que han volado estos globos que han sido especialmente diseñados. Hay que decir que este ha sido pues una idea que me parece a mí bastante novedosa, porque lo que han hecho ellos es crear un sistema con inteligencia artificial y también con baterías y paneles sonables para autoalimentarse y utilizar de manera casi autónoma los vientos que cruzan en la estratosfera y así ubicar los globos en las zonas que les interesan y generar una danza, un movimiento de globos constante para ir ubicándolos más o menos en las mismas zonas de una manera muy, muy dinámica que efectivamente requiere de mucho procesamiento porque es complejo. Utilizan pues información vital y predictiva de los vientos en esas alturas, o sea que es muy, muy, muy interesante. Y evidentemente hay ciertos videos que cuando uno los ve, pues se asemejan muchísimo a cómo se podrían ver uno de esos globos cuando son lanzados al espacio. Ellos tienen la capacidad de lanzar un globo a cada 30 minutos desde un solo sitio, porque ya lo han diseñado bastante bien. Tienen un diseño muy, muy interesante. Los globos son de polietileno, por cierto, muy contaminantes, pero bueno, son de polietileno. Pueden durar aproximadamente unos 100 días en el aire, volando y transmitiendo. Los globos descienden también de una manera controlada, porque lo que hacen en un momento dado, cuando ya ven que su vida útil está terminando, ellos se pueden autodesinflar y en el momento en que se autodesinflan, se activa un paracaídas. Los desinflan además, o se desinflan cuando están en ciertas zonas donde no hay personas, y son localizados a través de un GPS que ellos tienen. Llevan los paneles, llevan baterías, llevan antenas, llevan una cápsula de vuelo. Son muy interesantes y cuando uno los observa, porque ahí están las fotos, están los lanzamientos, hay videos de los lanzamientos y de los globos, pues hay muchos videos que realmente se asemejan a estos globos. Quizás, y en mi opinión, no todos los videos se podrían explicar por esa razón, porque a la altura a la que ellos vuelan, que son por encima de los 20 kilómetros, es una altura considerable. Fijaros, es por encima de los vuelos comerciales. Si uno mira un vuelo comercial, cuando pasan en la altura de crucero, se ven muy, muy pequeñitos, pues esto está bastante por encima y son más pequeños que un avión. Sobre todo porque son alargados, potencialmente alargados, como casi todos los globos estratosféricos. Por lo tanto, vistos desde abajo, pues se verían solo en condiciones excepcionalmente buenas, como un pequeñísimo apuntito y a simple vista, pues son muy difíciles de ver. Creo que habría muchos videos que podrían ser perfectamente explicados por los globos aerostáticos del proyecto Loon, que recordemos que es de Google y que ya lleva bastantes años cubriendo el cielo. Mucha gente que vaya a escuchar, iba a decir que estén escuchando, pero no estamos en directo, o sea que voy a hablar de que vayan a escuchar este programa, ¿no? Se preguntarán, estarán la pregunta de, bueno, sí, pero ¿cómo podemos percibir, en el caso de ser visualizado, este tipo de globos? ¿Podrían, digamos, reflejar, por ejemplo, la luz de la luna con las partículas de hielo de la atmósfera debido a la altura que están? Sí, sí, reflejan luz, reflejan luz. Cuando los sueltan, la velocidad promedio, esto es un promedio, esto varía muchísimo, porque pensar de que en el momento en que se suelta un globo está totalmente a merced del viento y las condiciones atmosféricas, pero, y además que la velocidad de ascenso depende del tamaño del globo, de la cantidad de helio que tengan, pero en promedio, más o menos ascienden a unos 200 metros por minuto. Eso implica que requiere de 5 minutos, que es un tiempo largo, para subir un kilómetro de distancia, ¿no? Con lo cual, durante ese tiempo, que es bastante largo, pues claro que pueden reflejar la luz en diferentes condiciones, claro que lo pueden hacer, sin lugar a dudas. ¿Crees que se podría llegar a calcular la distancia en la que estos globos dejamos de percibir, a ver, tienen como una forma, digamos, como cónica, ¿no? ¿Podría haber alguna distancia de altura, quizás, en la que dejáramos de percibir esa forma, esa cola, ¿no? Y ver nada más que lo que es la parte esférica del globo, ¿no ves posible? Sí, evidentemente, no hay, digamos, una sola respuesta a esta pregunta, en el sentido de que dependerá totalmente tanto de las condiciones atmosféricas del momento, que eso también incluye la contaminación lumínica, desde una ciudad se vuelve bastante más difícil, o por lo menos si estás inserto en la mitad de una ciudad grande, pues es difícil la contaminación lumínica, es muy, muy elevada, también depende de la agudeza visual de la persona, y también depende de la posición relativa entre el observador y el objeto, de modo que el reflejo de luz pueda ser mayor o menor, o incida de tal manera en un ángulo tal que pueda ser observado. Considerando todo esto, pues eso, esa respuesta tendría una gran variación, sin embargo, a ver, los globos estos son como bien lo dices, más bien un poco alargados, son relativamente, grandes en ese sentido, relativamente largos, porque el tamaño aproximado de una cancha de tenis, más o menos, cuando están inflados, son más, son traslúcidos, no diré transparentes, pero sí traslúcidos, lo cual en ciertos momentos haría difícil que se puedan ver, como digo, salvo ciertos reflejos y tal, porque no tienen luz propia, y si es de noche, pues menos aún, porque los paneles solares podrían reflejar, pero con luz día, con luz noche, no, porque son realmente pequeños, pero cuando ya se empiezan a sobrepasar ciertas alturas, pues se vuelve un poco más complicado, ¿no? Cuando hablamos de 20 kilómetros, es que eso está por encima de los vuelos comerciales, eso es muchísima altura, 10 kilómetros de distancia en objetos pequeños sin emitir luz, también se vuelve un poco más difícil, tienen que haber condiciones muy específicas de reflexión para poder verlas, y bueno, tiene la respuesta, tendría muchas otras posibilidades de análisis, pero a ciertas alturas se vuelve bastante difícil, con lo cual, un globo que se esté lanzando, sí, realmente puede confundir con enorme facilidad, y más aún, si lo estamos mirando con una cámara, de un móvil, y le estamos haciendo un zoom, pero perfectamente, puede mostrar una percepción distinta. Sería, digamos, en ese caso, no cuando ha llegado su tope de altura, sino durante casi el lanzamiento, ¿no? Tendría que coincidir que estuviera a una altura específica para ser grabado con un teléfono, dado la falta de alcance que tiene el teléfono, ¿no? Claro, claro. Estoy viendo ahora mismo, Mauricio, en una página que se llama zonamovilidad.es, estoy viendo el globo estático de Google, es enorme, y también hay una que también hablan en el país, prensa de aquí española, para quien no se escuche desde Sudamérica, es un periódico de aquí de España, que salta la noticia para llevar, dice, globos para llevar internet al fin del mundo, y está dentro del globo de una nave industrial, parece un tamaño enorme, ¿no? Yo diría más grande del globo aerostático que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Parece casi un Zeppelin esto de grande. Son grandes, pero bueno, es más o menos el tamaño de una cancha de tenencia, que son grandes, en general, los globos aerostáticos para cierto tipo de estudios pueden ser de ese tamaño, hay unos más pequeños que eran muchísimo menos, los tienen, los han tenido y los continúan teniendo en pruebas dentro de una nave, tienen controlada la atmósfera hacia una temperatura bajísima, y dentro, de hecho, dentro de esa nave neva, se ve caer la nieve, hay videos allí en la web de Lund, lo podéis ver, allí hacen una gran experimentación sobre los globos porque los globos tienen una particularidad, esto también es importante de saber de cara a lo que estamos observando, los globos se ven tremendamente afectados para las características medioambientales durante el ascenso, en la medida en que van subiendo y van pasando por ciertas capas de la atmósfera, la temperatura va disminuyendo considerablemente, hasta menos 40, menos 60 grados de temperatura pueden llegar a tener en cierto punto, luego pasadas ciertas capas de la atmósfera la temperatura va a subir muchísimo, pero mientras que están allí en la estratosfera se mantienen a temperaturas muy bajas, hay ciertas condensaciones, pero también hay un elemento adicional y es que disminuye notoriamente la presión atmosférica, entonces aquí hay todos estos estudios de ciencia que por cierto se pueden encontrar en diversas páginas que nos demuestran cómo se pueden calcular los efectos que tienen la disminución en la presión atmosférica que pueden hacer que estallen justamente porque al no haber presión atmosférica pues estos globos son flexibles pues pueden estallar, entonces en esas naves ellos hacen una gran cantidad de experimentos para determinar cómo se rompen bajo qué condiciones se rompen, bajo qué temperaturas, qué sucede cuando hay condenaciones muy fuertes, qué ocurre además cuando a esas temperaturas soplan vientos fuertes porque allí arriba a esas alturas los vientos pueden tener 100, 150 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, o sea que son vientos muy fuertes, entonces claro, son elementos de una relativa fragilidad estos globos, ellos lo tienen muy, muy, muy estudiado, han soltado una gran cantidad, como os digo ya han recorrido 40 millones de kilómetros, le han dado la vuelta a la Tierra muchísimas veces, han ido y vuelto a la Luna no sé cuántas veces en términos de distancia, luego ya llevan bastante experimentación con ellos, han funcionado más o menos bien, a mí personalmente y como opinión puramente personal debo admitir que algo de preocupación me genera cuando estamos llenando el espectro electromagnético de una manera dramática, drástica y sin tener 100% de claridad de que puede ocurrir con nosotros que somos literalmente seres biológicos electromagnéticos de ciencia y tal, pero bueno, allí están ellos haciéndolo, inclusive estaba leyendo que quieren intentarlo ahora con drones estratosféricos movidos por energía solar, el proyecto se llama el Hawk 30, Hawk en inglés como de halcón, Hawk 30, y están pensando si cambian estos globos, porque estos globos es que tenéis que pensar lo complejo que es la cantidad de información que tienen que procesar para poder tratar de ubicar en una zona más o menos concreta unos globos que están totalmente a merced de los vientos, ¿no? Y por eso yo creo, Mauricio, por toda esta futura contaminación de nuestros cielos creo que era importante poder hacer un programa como este, pero no solamente por nuestra parte, sino también por parte de quienes nos estén escuchando o quienes nos vayan a escuchar en este caso cuando lo escuchen de manera indiferida y entre todos digamos montar pues algo competente, algo que podamos poder marcar la diferencia entre unos objetos y otros y poder filtrar pues todo esto porque claro no es que vayan a haber oleadas en el futuro, ¿no? Sino que va a haber oleadas pero de nuestros mismos objetos, o sea, vamos a ser nosotros en parte quienes vayamos a provocar estas oleadas y claro, no sé si esto llegaría a ser parte del origen de todo lo que está sucediendo pero en algunos casos pues vamos a suponer pues que sí, ¿no? Viendo fotos de estos globos de este 5G sí que es verdad que algunas tienen comparativamente no al 100% pero sí se podrían comparar con algunos de los vídeos o imágenes que hemos visto en estos días eso no quiere decir que sean al 100% estas imágenes porque es muy difícil de averiguar porque para averiguar esto es importante una cosa y me gustaría que también compartirlo con la gente y etcétera cuando nos mandáis algún vídeo ¿vale? yo hemos recibido algunos al correo electrónico necesitamos si puede ser si puede ser el vídeo original un vídeo original todos sabréis y tú también Mauricio es muy importante muy importante en referencia a los datos que nos pueda facilitar ese vídeo normalmente nosotros por ocupar menos espacio nuestras tarjetas imagínate que vamos con una buena cámara de fotos y hay cámaras y estamos acostumbrados a grabar o hacer fotos en JPG si grabamos los audios en formato RAW el formato RAW da muchísima más información de esa imagen de cómo ha sido tomada del ISO de la apertura del enfoque de la distancia de la luminosidad todo entonces mientras más información podamos tener de todos estos vídeos más fácil va a poder ser analizar las imágenes porque luego con esas imágenes Mauricio podemos analizar por ejemplo en varios programas cosas muy importantes como viene a ser por ejemplo el realce el realce el realce el análisis del realce es el que nos permite si el objeto tiene volumen de acuerdo si lo que se ve si lo que si se ilumina si la superficie vale si se presenta alguna sombra en alguna de sus partes luego está el tema de la solidarización que también se puede se puede medir con programas y es una técnica de análisis de solarización en la que podemos apreciar las partes más oscuras y con menos y menos iluminadas lo cual al final hallaríamos todo el objeto en 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 una imagen si por ejemplo ha sido tapado con algo de calima con algunas nubes o algo y luego está la hermocramatográfica vale que ya cuesta hasta decirlo hasta pronunciarlo y y aquí lo que se puede hacer es medir esto ya es mucho más complejo y esto es la temperatura del objeto vale esto se utiliza mucho para el sol para superficies de satélites y etc vale esto fíjate toda la variedad de cosas que podemos hacer para analizar una imagen pero luego está la espectro cromatográfica me ha salido las dos la primera y aquí es donde podemos diferenciar las regiones los diferentes colores y vamos las temperaturas del cuerpo lo que emite por ejemplo si es un objeto luminoso hasta incluso se podría más o menos calcular la potencia de luminosidad del objeto todo esto se puede hacer luego con registra 6 que era como había dicho que es un programma gratuito pero para hacer esto es muy importante poder tener una información de la imagen lo más amplia posible o del vídeo ahí toca es un tema importante que yo creo que vale la pena resaltar en ello es evidente que para quien no lo sepa el formato RAW es un formato estupendo porque quien quiera hacer edición de sus fotos para otros fines artística o lo que sea creativa pues el formato RAW permite una gran cantidad de cosas y tal el único inconveniente que tiene el formato RAW es que no se puede leer en los programas que habitualmente se utilizan para leer el JPG o similares pero hay muchos programas disponibles fácilmente para leer el formato RAW y convertirlos a JPG con una facilidad pues extrema no tienen ninguna dificultad técnica ni nada por el estilo pero lo que sí es una verdad es que cuando llegan vídeos o fotografías en los formatos habituales y en el primer análisis pues ya se empieza a interpretar que no es original pues siempre va a saltar la duda de qué se trata esto y más hoy en día en donde las posibilidades de edición con recursos bajos pues son elevadísimas elevadísimas y con recursos un poco más elevadas un poco más altas pues más aún si no fijaros todos los vídeos que hay en YouTube por ejemplo en Vimeo y demás de personas que lo ponen allí oye mira he hecho esto he hecho esta pequeña versión de una película este pequeño corto con recursos bajos y las capacidades de edición y de generar imágenes que no son reales que son elevadísimas con lo cual pues entre mejor sea el formato entre si es robo por una parte y por la otra si es original pues le damos muchísima más seriedad a este fenómeno para poder eliminar y sacar los modos dicho antes todo aquello pues que no no valga la pena investigar en ese mare magnum de avistamientos fotos videos y más que hay y poder centrarnos en las cosas que son más interesantes y por supuesto pues a nuestros oyentes pues les invitamos a no solamente a que nos envíen videos o imágenes sino también pues abrirles las puertas pues a nuestro programa ¿no? que cada uno porque luego al final de mera también importancia el testimonio de cada persona ¿no? no hay mejor descripción que va más allá de una imagen o de un vídeo de quien lo ha visualizado ¿no? entonces están invitados vamos nuestras puertas están abiertas en este sentido y por supuesto siempre abiertos a la colaboración tengo aquí Mauricio un libro perdón que me había alejado del micro un libro antiguo ¿vale? ya de hace años en el que pues hay muchos colaboradores en este libro entre ellos está Enrique de Vicente y José Arruesca Julio Arcas Ignacio Cabria y etc ¿vale? una infinidad de nombres porque es un libro que a mí siempre me ha gustado porque es un libro en el que varias personas del mundo de la orfología colaboran entre sí y habla de algo muy importante y es de lo siguiente habla de que de de que hay que compartir toda la información que tengamos de archivos y de etc por decirlo de alguna manera sacarnos de ese egoísmo personal que solemos tener del concepto de de la propiedad ¿no? y compartirlo porque yo por ejemplo si yo dispongo de un material muy exclusivo y me lo guardo para mí si a mí un día me pasa algo llega alguien ese material no le da tanta importancia como la que le daba yo ese material termina en la basura se pierde es una pena no poder compartirlo y que alguien diga pues tengo aquí este material de esta persona que pues lamentablemente falleció que le ocurrió esto o que simplemente se desencantó y dejó el fenómeno pero me lo cedió y entonces yo ahora lo voy a compartir con otras personas creo que eso es una esencia muy muy importante que tenemos que tener hoy en cuenta a la que invitamos a todas las personas que les guste el tema OVNI a todos les invitamos que compartir compartir esto y ser todos pues hacer piña porque claro la mejor manera de encontrar una verdad es haciendo un equipo y no de manera individual para estos tiempos que corren Roberto y también para los oyentes creo que si de algo van es de la unión de las personas en estos momentos de tanta desinformación en donde tenemos tantísima desconfianza sobre lo que la oficialidad nos está diciendo en donde por ejemplo yo estoy plenamente convencido que estamos viviendo una verdadera crisis de sistema que no económica ni social de sistema que son las crisis más importantes más serias que hay que han sido dramáticas en la historia de la humanidad pues es el momento estupendo para aprender que tenemos que compartir entre nosotros los ciudadanos para dejar de ser objeto de manipulación de tantas manipulaciones que ya hemos visto y seguimos viendo y que por contra seamos capaces de unirnos con seriedad de compartir información como de hecho lo hacemos aquí todas estas herramientas que ha mencionado Roberto todas estas webs todas estas metodologías todas estas técnicas no tienen ningún otro objeto que participar de ese modo de compartir todo lo que sabemos todo lo que podemos mostrar con el fin de poder avanzar de poder evolucionar de unirnos entre los ciudadanos y hacer nosotros cosas que por lo visto otros no están interesados en hacer y quizá la oficialidad por las razones que sean los que menos así que totalmente de acuerdo y apoyo muchísimo esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones siempre estamos abiertos a recibir a conocer lo que otras personas han vivido es que así ha surgido esto ¿no? a raíz de lo que han visto las personas y demás y de compartir totalmente y de compartir porque además este fenómeno cuando se empezó a estudiar es cuando alguien por algún motivo empezó a filtrar archivos que eran oficiales que estaban ahí escondidos y de pronto alguien se le ocurrió sacar eso a la luz y creo que eso fue lo bonito ¿no? y es donde tenemos que dar las gracias en la historia de la ufología dar las gracias a esa primera persona que se atrevió a hacer eso ¿no? que fue valiente para hacerlo en una situación muchísimo más difícil y complicada y que y más peligrosa de lo que puede ser ahora ahora que ya disponemos de esa información pues lo bonito es contribuir y colaborar y y bueno y ya por terminar digamos esta parte del programa que era la la más larga Mauricio voy a decir cuál es la última aplicación que es de lo que estaba hablando del tema de la solidarización y todo eso ¿vale? de la perfilación de los objetos y esta esta herramienta también es muy útil se llama Pinetools ¿vale? Pinetools ¿de acuerdo? para por si mi pronunciación en inglés es regular porque eso ya lo sé esta herramienta te da un montón de opciones para poder analizar una imagen ¿de acuerdo? y bueno vamos a pasar Mauricio a esta segunda fase y voy a poner un par de audios voy a poner primero uno lo voy a comentar y después pues pondremos otro y veremos a ver qué qué es lo que sucede con estos sonidos que estamos teniendo en estos días para finalizar la parte de las luces y no se lleguen malas interpretaciones en mi opinión personal siempre que pasan este tipo de cosas es porque hay un origen y ese origen puede ser inexplicable así que lo que tenemos que hacer es intentar ese origen porque es dentro de pasa en todos los ámbitos dentro de supuestas manipulaciones y supuesta tal hay una verdad y esa verdad es la que necesitamos ¿verdad Mauricio? de acuerdo totalmente por eso hay que investigar con el mayor rigor la mayor seriedad porque lo que decimos siempre yo creo que nunca me cansaré de decirlo si este fenómeno de los ovnis es algo real que no procede de ese planeta estamos frente a uno de los eventos más extraordinarios si procede este planeta y es natural también es algo extraordinario porque también comportan riesgos importantes si son máquinas producidas por el hombre con mayor razón sabiendo la capacidad de destrucción que tenemos y nuestra capacidad de ser malvados porque esto es una realidad no me estoy inventando nada pues con mayor razón tenemos que conocer la verdad así que la verdad allí donde esté y a compartir de acuerdo pues vamos a proceder Mauricio si te parece bien luego ya cuando esté editado el vídeo aunque tú has escuchado esto con anterioridad porque de esta manera así grabando tú no puedes escucharlo vamos a proceder a escuchar el primer audio no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es algo que me hizo recordar. Durante estos días hemos tenido varios reportes, un montón de vídeos, de audios por redes sociales, por whatsapp, por muchísimos sitios en los que unos sonidos anómalos también es otro de los fenómenos, igual que las luces que estábamos hablando hace un momento. Y nada más escucharlo me vino a la mente estas secuencias, estos cortes de las famosas películas del Señor de los Anillos cuando tocan esas trompetas. Los que las escuchabais en el cine era como algo impresionante escucharlo, se te metía hasta adentro y tal. Quizás sea porque soy muy freaky de ese tipo de películas y de cine. Pero sí que es verdad que me recordó muchísimo este tipo de sonido que se estaba reportando y quería ponerlo solamente para que entre todos también pudiéramos recordarlo. Estamos hablando de unos sonidos extraordinarios, unos sonidos dentro de un planeta donde está la gente confinada en sus viviendas y con sus teléfonos móviles asomándose a la terraza de su casa, escuchando sonidos atronadores de grabaciones que desde luego yo los empecé a escuchar y me quedé completamente perplejo. El sonido es increíble, es muy extraño. Las frecuencias bajas en el ser humano y por efectos de resonancia las percibimos de una manera muy especial y estas que son tan bajas, tan intensas a la vez, pues son muy muy particulares. Sabemos ya que estos sonidos se vienen grabando desde hace bastantes años. Hay muchas grabaciones disponibles en las redes sociales donde se pueden escuchar en casi todos los lugares del mundo, por lo menos en muchísimos lugares del mundo, sin una aparente explicación. Yo no sé qué puedan ser, yo lo reconozco abiertamente, son muy extraños las explicaciones que han surgido desde la oficialidad, desde la supuesta ciencia, que creo que vale la pena resaltar lo que yo quisiera resaltar. Creo que vale la pena tener en cuenta que no todo lo que es oficialidad es ciencia, no todo lo que nos dicen los medios oficiales necesariamente son ciencia. Las razones que hay detrás de lo que nos muestran los medios oficiales pueden ser otras muy distintas que no obedecen siempre a la ciencia. Lo cierto es que estos sonidos que se han explicado como producidos por la sustitución de las placas tectónicas, no sé, no sé, a lo mejor sí, pero a mí personalmente me suena un poco extraña esa explicación, ¿no? Luego también hay otra serie de explicaciones atmosféricas, pero no sé, no acaban de convencerme, no las he explorado tampoco a fondo, lo debo reconocer, pero tampoco acaban de convencerme. Son muy, muy, muy extraños, son perturbadores, debo admitirlo. Pero probablemente en algunas de estas grabaciones haya edición y, bueno, las bromas y o intereses errados que tienen las personas que hacen cosas que son falsas y que se han demostrado que son falsas, no digo que no. Pero hay otros muy extraños videos grabados simultáneamente por distintas personas en la misma zona y allí tenemos estos sonidos extraordinarios. Personalmente no me decanto por las profecías apocalípticas y tal, porque pues no es como lo que resuena más en mí, pero que me parecen algunos de ellos bastante misteriosos y perturbadores y me parece que las son. Estoy completamente de acuerdo contigo en el que en el momento que surge algo extraño fuera de lo normal siempre se profetiza, ¿no? En ese lugar estoy completamente de acuerdo contigo. Es algo raro y antes de continuar con este tema voy a poner ya el audio original, no el de las secuencias del Señor de los Anillos. Voy a poner un audio que recibimos de alguien de Argentina, ¿de acuerdo? Es verdad que van a notar ciertos cortes en el vídeo porque claro en el vídeo pues se decían nombres y se decía posición y lugar y por conservar digamos a esta gente que no vamos por evitar que tengan ningún tipo de problema. Pues bueno, pues he hecho varios cortes en el vídeo, he intentado mejorarlo un poquito, dándole un poquito de amplificación y de ganancia y este vídeo nos va a sorprender. Gracias. Bueno, pues este, en primer lugar, me van a perdonar porque he hablado hace un momento de vídeo cuando quería decir audio, dado que esto es un programa de podcast, ya tanto hablar de vídeo pues ya a uno se le queda. Bueno, pues para que se puedan hacer una idea, pues nuestros oyentes, Mauricio, se pueden apreciar al final de este audio como hay animales que están como fuera de sí, en este caso son perros, en los que salen ladrando, se les oye de fondo ladrar como con cierta inquietud. Para, como referencia para, como referencia, para hacernos una idea de la magnitud de estos, de estos sonidos, ¿vale? Que no, para evitar que alguien nos dijera, bueno, puede ser algo común, puede ser alguien con esto, puede ser el camión de la basura, pueden ser muchas cosas. Entonces, los animales tienen una capacidad auditiva superior a los humanos y estarían acostumbrados a este tipo de sonidos. Sin embargo, aquí se les nota y se les percibe completamente inquietos. Hay algunos casos en donde se ha presentado este fenómeno, animales muy inquietos, es verdad, como dices tú, tienen los sentidos muchísimo más afinados, son más capaces, más potentes de percibir muchas cosas que nosotros no tenemos la capacidad. Yo, personalmente, alguna vez tuve una pequeña experiencia con un perro que nos asustó porque él se preocupó mucho y nunca entendimos por qué, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que percibió, pero él se asustó mucho. Con lo cual, lo que quiero decir es que no fuese nada especial, sino que tiene una capacidad enorme de percibir cosas que nosotros no. El hecho de que se asusten no significa necesariamente, y para no crear un misterio excesivo, que haya algo malo, sino que ellos, por ejemplo, pueden ser muy susceptibles a ciertos sonidos que los pueden molestar. Por ejemplo, en el caso de los gatos, hay ciertas frecuencias que los irritan y los molestan muchísimo. No significa que haya algo malo detrás de esa frecuencia, significa que esa gama de frecuencias son muy molestas para ellos. En el caso de los perros también, escuchan muchísimo ciertas cosas y los pueden molestar, perturbar auditivamente, sin que ello implique que haya algo malo. Porque también cuando surgen estas cosas, surgen las pastorías. Si el animal se asustó, uy, es que ya vienen por nosotros y nos van a comer en un sandwich. Oye, no necesariamente, porque obedece, sin ser, a la capacidad que tienen ellos de percibir estos sonidos. Pero también es verdad que son, para nosotros mismos, muy perturbadores, muy extraños, son muy profundos. Uf, da mucho que pensar, ¿no? Cabe la menos duda. La verdad que estos sonidos se han dado en ciertas partes del mundo. Y la verdad que es que es algo atranador, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, pues, me parece que uno de los audios fue alguien de, pues, desde Asturias, en un grupo de WhatsApp, que también, pues, lo envió. Y la verdad que, pues, me voy a mojar lo mínimo en esto. Si intentamos encontrarle una explicación a algo como esto, como, por ejemplo, que son el fenómeno llamado cielomoto, ¿vale? El que dice que cuando se chocan dos masas de aire frío y caliente, pues, en algunos casos puede que este fenómeno se diera, pero no en todos, ¿no? Porque no todos los lugares donde se ha reportado este tipo de sonidos reunían las condiciones climatológicas como para que este fenómeno sucediera, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que este contexto de cielomoto exista y se esté dando explicación a ello, no explica al 100% de todos estos casos que están sucediendo de este sonido y, además, en cortos días, ¿vale? O sea, es como, por ejemplo, si aquí en España, Mauricio, y estará de acuerdo conmigo, de pronto, que no estamos acostumbrados a ver tornados, lloviera un tornado y, de pronto, alguien desde una coruña ve otro, otro desde Barcelona, otro desde varios sitios del país, ¿no? Bueno, pues, a lo mejor aquí, en Madrid, tendría explicación, pero en otros sitios tendría, costaría más explicarlo, ¿no? Porque son diferentes climas, no puedes comparar el clima de Andalucía, por ejemplo, que sería más fácil que pudiera haber un tornado en algún momento, en el momento que se vaya extendiendo este desierto que tenemos hacia, que sería la primera parte afectada, considero, hacia la parte del norte, o sea, no es comparable, ¿no? Es para que se haga la idea de este fenómeno de que se está hablando y del que dicen que es la explicación. Creo que puede ser la explicación de algunos fenómenos en algunos lugares, pero no creo que sea la explicación de todos los reportes que ha habido. Sí, hay que esperar un poco, hay que esperar a ver qué surge y tal. Llevamos ya muchos años con este fenómeno y no hemos logrado entenderlo con claridad, entender las raíces, porque también el problema que hay con las explicaciones meteorológicas es, ¿y por qué cuando se han dado esos mismos fenómenos atmosféricos no lo hemos escuchado? Cosa que ocurre todos los años en diversos lugares del mundo. Es un tema complejo. Creo que vale la pena esperar, tener cuidado y precaución. Es muy interesante si es, y si surgen más, pues será estupendo escucharlos y recibirlos y moverlos a ver qué hay con todo esto, ¿no? Claro, porque además el problema que nos encontramos con este tipo de fenómeno es que no nos proporciona tanta información como nos da, por ejemplo, el fenómeno de las luces u otros fenómenos, ¿no? Aquí tenemos la información del sonido. Analizar el sonido, al fin de cuentas, puedes mejorar, puedes normalizar, puedes amplificar, puedes hacer una ganancia automática, puedes hacer un paneo, puedes hacer miles de cosas con el sonido, pero al final la información es esa, es la que tienes, la que tienes y la que te pueda facilitar la gente. Es un poco más complejo. Sé que hay análisis de sonido, así que admiro que conozco muy poco. He visto en algunas ocasiones algunos documentales serios donde hacen análisis de ciertos sonidos y utilizan una tecnología adecuada para intentar filtrar y eliminar cosas que se puedan generar, por ejemplo, electrónicamente, si quisiera hacer con una mala intención y dejar de fondo sonidos que son más claros o simplemente utilizar sonidos producidos por objetos comunes y convertirlos y transformarlos en algo totalmente distinto. Ahí sé que hay algunas herramientas para hacerlo, pero hasta donde me alcanzan los conocimientos quizás sean más cosas y más difíciles, pero bueno, vamos a seguir allí atentos al fenómeno a ver qué surge. Bueno, esto que es un gran experto, a lo mejor nos puede dar alguna explicación en algún momento cuando esté libre, nuestro amigo Pedro Amoros, que sabe mucho de estas cosas. Y claro, efectivamente, pues lo que decía, sí, hay muchos sitios para analizarlo, pero si el sonido real pasa igual que con los vídeos, ¿no? De objetos no identificados, imagínate, a ver, voy a decir una cosa muy loca, ¿vale, Mauricio? Imagínate que vivimos en unas torres altas, ¿vale? Tú vives en la planta 15, yo vivo en la planta 9. Y entonces entre los dos elaboramos algo que tú puedas lanzar desde tu ventana, que parezca un objeto volador no identificado, y yo desde mi noveno piso pueda grabar un vídeo y quede impresionante, ¿no? Eso es el montaje. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a analizar ese vídeo? Que es real. Cuando intentamos perfilar ese objeto, ese objeto está ahí. Cuando intentamos analizarlo, va a estar ahí. O sea, no va a haber ninguna indicación que nos diga que ha sido manipulado. De modo que te limita a analizar el objeto tal cual, así por extinción, ¿vale? De modo que hay una cosa en eso, ¿vale? Que fue muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. Creo que en uno de los artículos en el blog hablaba de ello porque fue un caso muy interesante y muy antiguo, ¿eh, Mauricio? Se hicieron varias fotos de un ovni y todo el mundo alucinando. O sea, ¿qué calidad? Era, imagínate, era la equivalencia de que nos hicieran la foto de un objeto volante no identificado en estos tiempos con una definición 8K, ¿no? Y tú verla en una televisión de 8K. O sea, que imagínate la calidad de la imagen. Pues, bueno, de pronto, pues entraron a analizar, a analizar, a analizar. Se tiraron tiempo, pero al final descubrieron una cosa muy interesante, Mauricio. Era el tapacubos de un Ford. No sé si... Sí, sí, lo conozco ese caso. Lo conoces. Muy sonado. Sí se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, también es verdad que los análisis permiten no solo identificar que el objeto que estamos viendo sea un objeto real, sino que también permiten identificar en muchas ocasiones, pues, la distancia a la que se encuentra el objeto en virtud de los otros elementos que existan, el ángulo en el que se ve, etcétera, etcétera. O sea, que en algunos casos se puede descubrir el engaño, ¿no? En el caso del sonido entiendo que también se pueden hacer algunas cosas, pero habrá que esperar un poco a ver. Porque, por cierto, sobre estos sonidos, hasta el día de hoy no he visto un análisis de algún lugar serio que tenga la capacidad tecnológica de decir, oye, mira, hemos analizado estas grabaciones y han dado este resultado. No lo he visto hasta ahora. Pero es que a lo mejor, como te estaba diciendo el ejemplo, que yo también en estas cosas estoy bastante pegado. O sea, yo creo que hay gente que lo nota a veces en los audios que hacemos, que me falla la tarjeta de sonido, me falla el programa de grabación, etcétera. Es que al final, imagínate que es un audio que hacen de manera intencionada, ¿vale? Aquí es algo que diferencia a lo anterior. En un objeto puedes ver la distancia, pero si, por ejemplo, es algo muy coordinado en el que enfocas ese sonido a un punto, va a ser ese audio real, ¿no? El tema está en si hay alguien que está emitiendo desde la otra punta de la esquina de tu edificio ese ruido de manera intencionada, ¿no? Entonces, es difícil descifrar realmente todo eso, ¿no? La procedencia es muy importante, lógicamente. Estaría bien que a lo mejor en el futuro, Mauricio, oye, pues hubiera unos drones que fueran capaces de captar los sonidos. Entonces, a medida que se fuera acercando a la zona, ¿no? En vez de llevar sus cámaras para grabar, pues que fueran captadores de sonido, ¿no? Tuvieran alguna aplicación para captar el sonido. Eso estaría bien, ¿eh, Mauricio? No, tenemos que pensar. No estaría mal. Habría que generar, evidentemente, un mecanismo que sea capaz de eliminar el ruido de las hélices, que es bastante elevado. En la cámara de frecuencias, porque según la hélice, la va a acelerar o desacelerar, pues la frecuencia, el ruido cambia. Pero, pues, probablemente algún día se puede hacer. Normalmente los drones no utilizan sonido por esa causa, pero, pues, creo que hoy en día muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Pues estaría genial, estaría genial. Bueno, pues, Mauricio, al final, un poco como siempre, ¿no? Hablamos de, bueno, a ver si estamos una hora y tal, al final una hora y dieciocho minutos llevamos. Pero creo, vamos, bajo mi opinión, yo creo que ha merecido la pena el programa del que hemos hablado de muchas cosas y una de ellas importante que es de lo que está sucediendo en estos días y también para que la gente se anime a hacer esa contribución entre todos. Porque yo creo que en un futuro va a ser muy bonito poder hacer todo esto juntos. Sí, efectivamente. Por mi parte, encantado de estar aquí. El tema ha sido muy, muy interesante. Como siempre, animamos a las personas a compartir la información, a mirar a los cielos y parece que últimamente también a abrir nuestros oídos ante lo que está surgiendo. Bueno, pues, muchísimas gracias y ya seguiremos en contacto. Pues, muchas gracias, Mauricio. Y efectivamente vamos a tener que desarrollar muchos sentidos e incluso en el del olfato, porque en algunos sitios ha habido algunos olores así un poco extraños, ¿no? No sabemos si ahora por la química que están echando en algunas calles o tal, pero bueno, eso creo que es un caso ya más para más adelante o que haya más información y haya más reportes para ver qué está sucediendo. Y hay algo, ya para finalizar, que me gustaría poder decir, y es que todos estos, en referencia a las luces, ¿no?, todos estos reportes que está habiendo, sea oleada o sea no, la verdad que está siendo algo muy interesante por una sencilla razón, ¿no? Lo bonito de todo esto es que la gente está abriendo su capacidad de observación, la gente está como más pendiente y quizás después de cuando termine todo esto que está sucediendo dentro de esa gravedad, cuando esto por fin volvamos a la estabilidad, me gustaría que siguiéramos teniendo en cuenta estos tiempos que estamos pasando confinados, que no perdamos esa capacidad de observación, que una vez que salgamos a la calle, que ya queda poco, no volvamos a 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 a ver qué surge en estas nuevas épocas. Bueno, pues ya con esto, Mauricio, nuestra vía de contacto a través de Twitter, ovnies.com, para que la gente no tenga pérdida, también en Facebook estamos como ovnies.com y en iVoox. Y bienvenidos a toda la gente que venga de nuevas, que ahora nos van escuchando un poquito más. Este programa ha sido el programa número 19 y muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más y espero que de muchos. Así que bueno, un saludo, buenas noches. Mauricio, ¿puedes despedirte? Hasta la próxima, seguimos en contacto. Bueno, buenas noches a todos y un saludo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.